Hola amigos de SportWall, estamos a día 16 de octubre y ya llevamos tres días con heladas matutinas. Hace un frío que pela, pero venimos a ver a unas amigas que tenemos por aquí. Aquí está nuestro amigo Pinícola. Hola Pinícola, ¿cómo estás? La hora de la lluvia. ¿Qué tal, chavales? Es bonito. Muy bueno. Coño, ese es uno doble. Salió el sol. Qué bueno. Fíjate qué chulo. Sí, señor. Qué bonito. Hola amigos de SportWall. ¿Qué tal? ¿Qué has cogido? Aún nada. ¿Aún nada? Pues, demonios, vamos. Está profundo. Jimmy, ¿cómo lo ves el agua? ¿Está fría? Uy, se está purgando. Bueno, entonces, ¿por dónde pasamos? Yo creo que por ahí está bien para pasar, ¿eh? ¿Por dónde has pasado? Bueno, ¿quién se anima? ¡Bú! Se masca la tragedia. Hola amigos de SportWall. Pues aquí estamos, dando un paseíto por Álava. En alguna parte de la geografía de este lugar. Tenemos con nosotros aquí a un individuo. Hola, ¿cómo te llamas? ¡Apa! ¿Qué haces aquí, chico? Cogiendo hongos. Mira, nos ha tenido un palo, Jimmy. No, coge. Qué mato. Creo que están cogiendo las setas que no son. Ahí vemos un Alfredo. Que algo está llevando ahí en la cesta. A ver, enséñanos, Alfredo, qué llevas. Copón. ¿Qué es la mejor pieza, Alberto? Sí, señor. Alguna dulce de aquí. Alguna sinum. Muy bien. Bueno, ¿qué tal la mañana? ¿Lo estás pasando bien? Bien, bien. Sí, señor. ¿Nosotros íbamos para arriba? ¿Nos has engañado? Bueno, y ¿qué hemos encontrado por ahí? No mucho, no tanto como tú, seguro. Pero bueno, algunas cositas. Está muy bien, ahí hay unos edulis bien bajos. Sí, señor. Bueno, ¿y qué tal lo estás pasando? Muy bien, tío. Bien. Una visitita al campo, recoger unas setas, conociendo gente nueva de puta madre. ¿Y Lucía? Bien. ¿Lucía, bien? Sí. Cortando las setas mejor. Cortando las setas mejor, ¿verdad? Sí. Es lo que más te gusta. ¿Es lo que más te gusta? ¿Es lo que más te gusta? Papa, muy bien. Papa lleva aquí a Ereus. Se ha dado muy bien. Papa lleva a Ereus. Muy bien. Edulis. Edulis a Ereus. Bueno, eso para que le gusten. Y Jimmy, que es el buscador de piedras. El buscador de piedras y palos. Esta que ya no puedes. ¿Qué es eso, Jesús? Esto es un hada. Esto es un hada del bosque. Muy bonita. Pedazo bicho. Ole, ole. Y la cesta. Sí, señor. Bueno, ¿qué tal, Lucy? ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Bien? ¿Y qué tenemos ahí, al hermano? Mira, Marco se ha encontrado al hermanito. Qué bueno, sí, señor. Bueno, pues a la mirar bien por aquí, ¿eh? Aquí al tortilleo. Ahí, ahí, ahí. Todo es distancia. Y alimentos.